Con las cámaras de permitido de Estación Arteven nos llegamos hasta el Hotel Hilton para charlar con el que visita Tucumán, Marley, ¿cómo te va? Bien, muy bien, vos, todo tranquilo. ¿Contento de visitar nuestra provincia? Sí, sí, me encanta, ya he venido hace muchos años atrás con los chicos de Operación Triunfo, la primera etapa de Operación Triunfo que fue hace 11 años creo, 12 años atrás. Contanos, ¿qué venís a hacer a Tucumán? Sé que venís a una fiesta muy especial de Canal 8. Claro, exactamente, se cumplen 30 años y está en la expo esta noche y vamos a ser parte de Tu Cara Me Suena, así que van a estar Cofi Ramírez, va a estar Fernando Dente, Vienen los Juanes, Viene GPS y bueno, vamos a ser parte del programa de lo que se ve generalmente en Tu Cara Me Suena, pero para todos los tucumanos en vivo ahí en persona, digamos. Exactamente, bueno, quiero que nos cuentes cómo va Tu Cara Me Suena, la verdad que es un éxito el programa, la gente lo ve mucho y es algo diferente en la tele. Sí, es muy divertido, la verdad que es como un grupo de amigos que nos ponemos el objetivo de disfrazarnos y está buenísimo, es como una fiesta de disfraces televisadas, digamos. Y aparte, la verdad que son todos muy talentosos y cantan y bailan muy bien y nos reímos muchísimo, la verdad que lo que nos divertimos haciéndolo es muchísimo. Tenés que pasarla bien para que las cosas se vean bien y aparte para que la gente note esa buena energía. Y para que se transmita, claro, si uno se divierte, la gente también se divierte y esa es la idea. En Tu Cara Me Suena, sé que te viste la gente de Agustino Cueros. Exactamente, sí, Agustino. Y la gente de Agustino Cueros de Tucumán te quería hacer un obsequio que voy a hacer entrega. Si lo querés abrir, no tengo drama. Bueno, vamos a ver, un cinturón, mirá que lindo que es, que tienen todas cosas muy lindas, este no lo tengo, así que muchas gracias. Y es 100, ¿te anda? Sí, sí, estoy cada vez más gordo, así que... En los años uno va subiendo en peso. Empecé dieta igual, ahora sí que estamos ahí tratando de cuidarme, si ahora deje los carbohidratos, los azúcares, todo eso, porque ya no me cerraban los pantalones. Pero sí estamos bien, así que muchas gracias. Es la marca de Jorge Real, ¿no? Exactamente, así que le mandamos saludos a la gente de Agustino Tucumán que te mandó un regalito. Bueno, muchas gracias a la gente de Agustino. Marley, muchísimas gracias y mandale saludos a todos los que ven permitido Estacionar TV. Un saludo muy grande a toda la gente que me ha permitido Estacionar TV y nos vemos muy pronto aquí en Tucumán.